La noche de este martes se registró un intento de linchamiento en la comunidad de Coaula, perteneciente al municipio de Calpulalpan en el estado de Tlaxcala. De acuerdo con los reportes, un grupo de al menos 50 personas retuvieron a dos hombres a bordo de un vehículo compacto con placas del Estado de México, a quienes señalaron como sospechosos, pero que fueron trasladados a la presidencia de la comunidad, en donde amenazaron con lincharlos. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala y policías municipales de Calpulalpan para entablar diálogo con los habitantes. Tras varios minutos lograron recuperarlos. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisnero, realizó la entrega de la primera etapa del proyecto de construcción y equipamiento del inmueble que alberga las primarias Benito Juárez y Benjamín González, en beneficio de 300 alumnos de los turnos matutino y vespertino, con una inversión superior a los cuatro millones de pesos. En el municipio de Tecla, Clauca, la mandataria estatal se comprometió a realizar 150 aulas de nivel preescolar, con la finalidad de que menores de edad cuenten con espacios dignos y seguros. Luego de que maestros jubilados y activos se manifestaran afuera del Palacio de Gobierno de Tlaxcala adheridos a la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, esto en demanda por el desabasto de medicamento y la clausura de convenios con hospitales de especialidades. El gobierno de la entidad atendió el plego petitorio presentado por los trabajadores, donde acordaron el pago inmediato del rubro de gastos médicos, que se efectuará este jueves 19 de enero. Con una inversión superior a 1.8 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples, la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Collar Cisneros, llevó a cabo la entrega de equipo, así como mantenimiento preventivo y mejoramiento de la imagen institucional de la secundaria general Valentín Gómez Farías, del municipio de Xautampán, en donde 695 alumnos recibieron 27 computadoras, 32 mesas, 56 sillas y 4 pizarrones. Sara y Mancilla, Notí 13.